Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré 10 trucos de Fortnite en Android. Sin duda, Fortnite es el juego del año. Hasta hace varios meses solo podíamos jugar en las consolas como la PlayStation 4 o la Xbox One y en el ordenador. Más tarde lanzaron el juego para la Nintendo Switch y los dispositivos con iOS. Hasta que hace varias semanas por fin lanzaban la beta para los smartphones con Android. Pero ojo, como es una beta solo está disponible para determinados dispositivos y puede que dé fallos. Y comenzamos con los 10 trucos. Número 1. El primer truco es nada más salir del autobús, caer rápidamente para ser el primero en llegar a tierra. Si puedes, aterrizar en un tejado mucho mejor. Así podrás obtener materiales de construcción y la mayoría de las veces las casas tienen en sus guardillas cofres con objetos que seguramente serán útiles para acabar con otros jugadores y poder ganar. Número 2. El segundo truco tiene que ver con la cámara. En la versión para ordenadores podemos girar la cámara moviendo el ratón. En Fortnite para smartphones tendremos que deslizar el dedo en una dirección u otra dependiendo de dónde queramos mirar. Si ajustamos la sensibilidad del control táctil podemos hacer que desplazando menos distancia el dedo giremos más deprisa o al revés. Esto depende de nosotros y de la velocidad con la que queráis que se desplace la cámara en función de lo que movamos el dedo. Para ajustar la sensibilidad lo que tenemos que hacer es darle a las tres barras, ir a ajustes y donde está a la derecha del icono de una pantalla le damos a la sensibilidad táctil y la podemos ajustar. Número 3. El tercer truco trata sobre los sonidos. En Fortnite para los smartphones nos aparece un indicador visual donde nos indica de dónde proceden los sonidos que se producen en el entorno. De esta forma podemos saber dónde se encuentra a otro jugador por ejemplo. Así podemos ir hacia donde esté ese jugador para poder acabar con él o también podemos subir en la dirección contraria, lo que queramos. Número 4. El cuarto truco está relacionado con la puntería al disparar a nuestros enemigos. Si jugamos con un smartphone que tenga la pantalla pequeña es muy difícil acertar el disparo, por lo tanto somos menos precisos. Lo que podemos hacer es agacharnos mientras disparamos, así conseguimos más precisión al disparar y si apuntamos muchísimo mejor. El único problema es que nos movemos con más lentitud, pero a cambio tenemos mejor puntería para disparar. Número 5. Para poder correr de forma automática sin tener que estar presionando la pantalla con el dedo, lo que podemos hacer es pulsar dos veces el stick virtual. Esto es muy útil para recorrer largas distancias. Número 6. Aunque parezca que Fortnite para los smartphones es igual que en las consolas y en el ordenador es totalmente falso. La mecánica del juego sí que es la misma, pero lógicamente los controles cambian, ya que no es lo mismo jugar en el ordenador, que en la PlayStation 4, que en la Xbox o que en nuestro smartphone. Por lo que tenemos que aprender a usar los controles que están repartidos en la pantalla táctil número 7. Y relacionado con los controles, decir que si podemos cambiar la ubicación de los botones en nuestra pantalla táctil. Para ello lo que tenemos que hacer es darle a las tres barras en la esquina superior derecha, darle a donde dice herramienta de disposición del HUD y en esta pantalla ya podemos cambiar todos los controles de posición, incluso hacerlo más grandes o más pequeños. Número 8. Nada más comenzar el juego ya nos viene activado automáticamente la función de recoger armas del suelo cuando pasemos por ellas. Esto es un error, ya que somos nosotros los que tenemos que seleccionar las armas que queramos, llevar, ya que algunas no nos gustan o son peores. Si mantenemos la función de recoger los objetos automáticamente, llenamos el inventario de objetos que no deseamos y más tarde tenemos que detenernos en tirarlos y puede ser que nos ataquen los enemigos. Número 9. Debido a la reducida pantalla de los smartphones, lo mejor es que disparemos a un enemigo que esté cerca, ya que si disparamos a un enemigo que está a una gran distancia de nosotros seguramente fallaremos y se dará cuenta de que estamos por lo que nos disparará y puede que nos elimine. Y por último número 10. Utilizad los cascos para poder escuchar mejor lo que sucede en el juego y así podemos estar atentos si se acerca a un jugador. Y estos han sido los 10 trucos para Fortnite en tu smartphone. Si te ha gustado no olvides compartir el vídeo, suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.